Sé que no soy lo que tú buscas, que puedo ser un poco bruta Que me trabo al hablar y que venimos de distinto lugar Tú que analizas todo y yo voy por instinto Ay papi tú tan honey, yo también no tinto Pero eso es lo fenómeno Que seamos distinto y nos guste muy guay Solo déjate llegar Shua, shua, ey Que te puedo enamorar, ignoremos a los demás Shua, shua, ey Que esto puede funcionar Ni lo pensemos Contigo quiero escapar Si estamos juntos Nada puede salir mal Estoy dispuesta a todo contigo Quiero ser más que solo amigo Tan iguales y tan distinto Tú eres la luz en el laberinto A él le gusta la playa, yo cuello la arena Pero si es por él me convierto en sirena Tú eres el sol de la mañana Y yo la noche que te empanía Y solamente quiero darte todo para completarte Te estoy viendo en todas partes Sabes cómo enamorarme Y estoy pensándote todo el día No paro de escribirte poesía Me gusta cuando en tu pecho me quedo dormida Me gusta cuando bastes el café en el mediodía Me matas Que seamos tan distintos Eso a mí me encanta Solo déjate llevar Shua, shua, ey Que te puedo enamorar, ignoremos a los demás Shua, shua, ey Que esto puede funcionar Ni lo pensemos Contigo quiero escapar Si estamos juntos Nada puede salir mal Estoy dispuesta a todo contigo Quiero ser más que solo amigo Tan iguales y tan distintos Tú eres la luz en el laberinto A lo mejor Estoy buscando una persona Que hace tiempo de aquí ya se marcha Ey Y yo me niego a aceptar Que lo que me queda de ti es tu aló Oh, oh, oh Luana, Luana Y esta ni es Y esta ni es Y esta ni es Que lo que me queda de ti es tu aló Y esta ni es tu aló Y esta ni es tu aló Que lo que me queda de ti es tu aló Y esta ni es tu aló